Música Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y este es un hechito más de Boogie Mayor Y es Boogie Junior Y sus amigos en la chimba en Chicago Y hoy con el truco Escucha esta cumbia nació para bailar Con ese ritmo alegre para todos gozar Escucha esta cumbia nació para bailar Con ese ritmo alegre para todos gozar Música El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos gozando El que representa a San Gregorio Sacapechpan En Queens Nueva York Javier Hernández Publicidades Pascurrito Música Escucha esta cumbia lo que estamos gozando Música El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos haciendo Y escúchala, Gerardo Rosas Y su pequeño rey, en Indianápolis, Indiana Y suena el tambor, Paco Chique Y suena el tambor, Paco Chique Y la pequeña, Avilaí Escucha esta cumbia, nació para bailar Con ese ritmo alegre para todos gozar Escucha esta cumbia, nació para bailar Con ese ritmo alegre para todos gozar El sonido de cumbia lo que estamos bailando El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos bailando El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos bailando El sonido de cumbia lo que estamos bailando El sonido de cumbia lo que estamos bailando